Hola, mi nombre es Marjelyn Reyes, soy dominicana, residente en México, hago periodismo aquí, y pues mi recomendación para ustedes que están hoy en este encuentro que organiza la red de jóvenes signos en el que yo fui parte, pues es que sus valores los lleven a donde quiera que vayan, ese es su sello de identidad, no importa el cargo que ocupen, no importa el salario que tengan, no importa ninguna de esas condiciones, simplemente que ustedes lleven su esencia, que sean auténticos, que sean responsables, que sean respetuosos, y que sobre todo sepan que todas las cosas que ustedes hacen, mandan un mensaje, todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad, pues evangelizan o no a los demás. Entonces, pues como dice San Francisco de Asís, el único sermón que van a escuchar las personas hoy son tus acciones, así que vamos a hacerlo bien. El mundo está lleno de injusticias, lleno de cosas que tal vez no entendamos, pero nosotros, como jóvenes de valores, debemos de mantenernos en ellos, para así poder luchar contra las cosas malas. Esos valores que a nosotros nos enseñaron cuando pequeños, al no robar, al seguir siendo honestos, el dar el todo por el todo, el seguir adelante haciéndolo bueno, incluso aunque nos traiga algún malestar, esos valores a la larga nos traerán buenas consecuencias. ¿Por qué? Porque un mundo lleno de personas con valores, tú que eres un muchacho con valor, puedes traer cosas buenas a la sociedad. El día que el mundo, la juventud, pierda los valores, el mundo entero entrará en la oscuridad. Mientras nosotros, tú y yo que estamos, luchando por ser cada día mejor, cada día desarrollarnos mejor, mientras eso siga, el mundo podrá ser un mejor lugar. Señores, no importa qué tan decepcionados se sientan al ver las injusticias hacia nosotros los jóvenes, sigan promoviendo valores, sigan aferjándose a ellos para cambiar esta sociedad con la ayuda de Dios. Adelante, juventud valiosa. Hoy quiero invitarte a descubrir lo valioso que eres, lo grandioso que eres y lo necesario que eres para ese propósito que Dios te ha sembrado, para esos sueños y esas metas que con esfuerzo y con la ayuda de Dios y de tus hermanos, seguro alcanzarás. Así que no comprometas tu valor, no comprometas quién eres por las baratijas que el mundo te ofrece. Aprovecha esta etapa de la juventud para vivir, para soñar, para amar, para trabajar por la construcción de un mundo mejor. Yo soy Alonso Barbosa, cantautor católico y desde Estados Unidos te envío mi bendición. Que Dios te bendiga. Ánimo. Esto apenas comienza. Por más decepciones que hayas experimentado por las injusticias de la vida, te propongo que sigas trabajando por y para los valores. En ti está el cambio de esta sociedad, en ti está una nueva esperanza. Y siempre, siempre recuerda que la esperanza está en ti y en mí, que si juntos decidimos seguir, la paz retornará y nada volverá a invadir el lugar que habita en ti. Hacia adelante, juventud valiosa. Mani Rosado. Hola, soy Esther Hernández. Jesús está muy cerca de ti. Jesús está muy cerca de ustedes. Lo más importante es dejarnos mover por su amor. Y al dejarnos mover por su amor, seremos capaces de hacer grandes cosas por otros. Y sobre todo también por nosotros mismos, por nuestras familias. Ánimo que el Señor está con ustedes, les ama y les acompaña. Un abrazo grande. Estimados jóvenes, hoy en día hay tantas formas de demostrar logros y de decir que somos exitosos. Sin embargo, son solo aquellos logros que alcanzamos con nuestro trabajo, nuestra dedicación y nuestra integridad, aquellos que nos satisfacen como personas y que nos hacen mejores individuos. Por eso, juventud valiosa, te insto a que sigas trabajando por tus sueños, pero lo hagas con integridad, lo hagas bien. Hola, hola, queridos jóvenes. Les saluda a su hermana. Seguen mis días. Y por este medio quiero invitarles, motivarles a que, sea donde sea que ustedes estén, practiquen los valores. Sean dignos representantes de Dios, quien nos ha llamado, quien es su padre y quien nos llama a buscar lo bueno, a buscar lo perfecto. Un fuerte abrazo. No se desanimen. Y a vivir los valores en nuestras labores. La sociedad dominicana presenta grandes desafíos y solamente la juventud podrá transformarlos, apegados a los valores, defendiéndolos, pero también apegados a la mayor virtud humana, la coherencia entre las palabras y las acciones. Es muy importante que los jóvenes sepan distinguir en lo que está bien y lo que está mal y lo que favorece o no a nuestra sociedad. Como bien dijo el poeta López de Vega, en la vida solamente hay una primavera. Hoy somos flores, pero mañana daremos frutos. Cuidemos los valores. Hola, ¿qué tal? Somos el Ministerio de Fe. Y queremos saludar a todos los jóvenes de Cignis RD. Y queremos animarles a seguir practicando y promoviendo los valores dentro de sus vidas cotidianas. Ir en rescate de esta sociedad que tanto lo necesita. Así que muchas bendiciones. Bendiciones.